Oh Dios Señor, con ese anhelo de lo más profundo de nuestro ser, Padre, oh Señor, que usted, Padre, oh Dios Señor, pueda, Padre, en esta hora, Padre Santo, Dios Señor, Padre, tomar, Padre Santo, Dios Señor, nuestra alabanza, nuestra donación, Padre, oh Señor, porque no tenemos, Padre, en verdad, no tenemos que ofrecerle, Padre Santo, oh Señor, los cielos, la tierra, Padre, los árboles, Padre, oh Dios Señor, los ríos, Padre, todo lo que hay en los mares, Señor, es suyo, Señor Jesucristo, que podríamos ofrecerle, Padre, oh Señor, sin embargo, Padre, oh Dios Señor, los pájaros cantan, Padre Santo, oh Dios Señor, las aves, Padre Santo, ellos entonan por la mañana, Señor, esos cantos, ellos te adoran, Padre, oh Dios Señor, pero usted dijo, no valemos nosotros más que ella, oh, cuán grande y hermoso, Padre Santo, oh Dios Señor, son tus palabras, Señor Jesucristo, oh Dios Señor, que valemos más que ella, Padre, oh Dios Señor, y aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto, con un corazón, Padre, agradecido, Señor de Dios, por lo que usted ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo, por lo que usted va a hacer, Padre, oh Señor, Señor, gracias que damos en esta, en esta tarde, Señor, siendo las tres de la tarde, Padre Santo, Dios Señor, estamos unidos, Padre, oh Dios Señor, seguro, Padre, oh Dios Señor, que nuestros hermanos, Señor, que vienen, usted los traerá, Padre, con bien, Señor, y juntos, Padre, oh Dios Señor, juntos, Padre, vamos a alabar, glorificar tu nombre, Señor, pero queremos libertad, no podemos hacerlo con nosotros, porque a cuenta, Señor, oh Dios Señor, queremos, Padre, que usted nos dé esa libertad, Padre Santo, queremos, Padre, Dios Señor, que usted, Padre, Dios Señor, pueda dar de su espíritu, Señor, en esta hora, Padre, que pueda descender sobre nosotros, Padre, oh Señor, y nosotros nos sintamos, Padre, con esa ligera, Padre Santo, para exaltar su nombre, Señor, Dios Señor, oh Padre Santo, sabemos que si miramos al cielo, Padre, Dios Señor, cuentan tu gloria, Padre Santo, oh Señor, y Padre, todo lo que nosotros podemos ver, Padre, nos hablan de ti, Señor, pero nosotros en esta hora, Padre, queremos hablar de usted, Señor, oh Señor, que usted pueda recibir, Padre, lo único que traemos, Padre, un Señor, y es nuestra adoración, recibe nuestra adoración, Padre Santo, desde el más grande, Padre, oh Señor, que sea recibida su adoración, Padre, hasta el más pequeño, Señor, Dios Cristo, oh Señor, si hubiese alguien atado, Padre Santo, que no puede levantar sus manos, que no puede cantar, Señor, oh Señor, tú eres poderoso para dar libertad, Señor, oh Señor, libera a los Padres Santos, libera a aquel, Padre, oh Dios Señor, aquel hombre, aquel joven, aquel niño, Señor, que sea liberado en esta hora en tu nombre, Señor Jesucristo, para que podamos adorarte libremente, Señor Jesús, bendito Dios Señor, limpiamos, purificamos los aires, Padre, los santificamos, Padre, oh Dios Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, que los aires, Padre, queden limpios, Señor, para que su espíritu, Señor, y su adoración, Padre, sea libre para usted, Señor Jesucristo, ahora Padre, lo honramos para el santo usted, oh Señor, porque la honra y la gloria es para usted, Señor Jesucristo, amén, y amén. Vamos a dar un aplauso, Señor Jesucristo, amén, y 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 amén. Vamos a dar un aplauso, Señor Jesucristo, amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. A necesitar más de ti, hay un poder en algún lugar por el cual mi alma acaba. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un poder en algún lugar por el cual mi alma acaba. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Señor te espero en tiempos de aflicción, tu pobre tristeza y tu presencia confirmar. Señor te alejo con todo mi ser, mi alma necesita más de ti. Si, hay un poder en algún lugar por el cual mi alma acaba. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Si, hay un poder en algún lugar por el cual mi alma acaba. Hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Si, hay un abismo que llama a otro, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Una cosa que estés, anhelo volver a ti. Todos los días, anhelo volver a ti. Todos los días, anhelo volver a ti. Y esa, 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 anhelo volver a ti. enschira, aunque viviremos. Y esa, hombre, en mi sangre. Y esa, anhelo volver a ti. Y esa, anhelo volver a ti. Y eso, anhelo volver a ti. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres perfecto. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres perfecto. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres perfecto. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres perfecto. ¡Aplausos! 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 Y hasta yo como muerto cuando le dió. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande en el templo está aquí. ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? Amén. Quiero llegar al fin del tiempo, que amor divino viva en ti. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Amén. 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 Caminaré este sendero y caminaré. A los pasos del hoy quiero llegar al fin del tiempo. Te amo, divino, divina en ti Caminaré este sendero Si caminaré A los pasos de morir Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en ti Caminaré este sendero Si caminaré A los pasos de morir Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en ti Caminaré este sendero Si caminaré este sendero Si caminaré este sendero Que amor divino viva en ti Si caminaré este sendero Amén Amén Bienvenidos hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Tenemos una acción de gracia Esta tarde La familia de Zacarías Si se puede aceptar ¿Se acertaron? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Señor Jesucristo Dios le enviamos Amén Cuantos están alegres Amén 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 Sé para mí una roca de refugio A donde recurra Yo continuamente Si alguno va con este yo necesitado Continuamente Por ahí recurre siempre a esa roca eterna Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Tú has dado mandamiento para salvarme Te has dado mandamiento para ser salvo Amén Bendito sea el Señor Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Dios mío líbrame de la mano del impío De la mano del perverso y violento Porque tú oh Señor Jehová Eres mi esperanza Seguridad mía desde mi juventud Amén Creo que hay muchos jóvenes aquí amén En ti he sido sustentado desde el vientre Me encanta ese verso 6 hermano Amén Oh Gloria al Señor Gloria a Dios Tiene el portículo escudo de sus palabras Si ustedes lo saben pueden acompañarme Gloria a Dios Por toda mi vida Por toda mi vida Oh Señor te alamaré Oh Señor te alamaré Oh Señor te alamaré Pues tu aliento es mi vida Oh Señor te alamaré Oh Señor te alamaré Y es más dulce que la miel Que me saca de esta hueva Y me levantó a tu ser Ya mi fuego y terremoto Y el viento fuerte que pasó Ya mi vida en los peligros Haz tu voz, regalor Tú ordenas las estrellas Y al mar con Jesús libre Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh Altísimo Amén No hay cerrojos Ni puertas Que se sienten delante de tu voz No hay dolencias Ni culpas Que se queden delante de tu voz Las tempestades se calman A la voz del que todo lo creó Pues su palabra es pura Y escudo para los que creen No hay cerrojos Ni puertas Que se sienten delante de tu voz No hay dolencias No hay dolencias Ni culpas 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 Y escudo para los que creen Ahora vamos a hacer Pasos a los 10 de ofrecer No se van a ver una escritura Segunda de Corintios 9-6 Y dice así Pero esto dijo El que siembra escasamente también se dará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también se dará Cada uno ve como se propuso en su corazón No por tristeza ni por necesidad Porque Dios ama a la verdad Y poderoso es Dios Para hacer que amude En vosotros toda gracia A fin de que Teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente amudez Para toda buena obra Le pido a mi hermano Martín Ramos Y mi hermano Martín Ramos Que sean tan jóvenes de pasar A recoger las ofrendas Y viendo que ustedes les creen Vamos a cantar otra vez ¡Gracias! 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 Solo creeré, todo es posible, solo creeré. Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Todo es posible, solo creeré. Solo creeré, solo creeré. Todo es posible, solo creeré. Señor, creo en ti, mientras la música no nos creemos, que piensen tan tarde si hemos venido creyendo. Si no hemos venido creyendo, ayúdanos a querer trabajar. Ayúdanos a ganarnos las promesas, de estas promesas que son nuevas en cada mañana. Y estamos parados a liderar tu presencia, porque sabemos que tu palabra es fiel, verdadera. Palabra nunca ha cañado. Amén. Ya nosotros, como hombres pañanos, hermanos, africanos, Dios tu palabra es rica y grande. Amén. 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 a leer tu palabra a tener este último servicio en este lugar que la palabra quede a entrada en la tabla de nuestro corazón y así como tú escribiste Señor tu palabra tus mandamientos en la cría hoy deseamos que el cielo de Dios escriba tu palabra en la tabla de nuestro corazón Señor y te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Amén Amén vamos a tomar las escrituras básicamente tengo dos pensamientos para hablar de si bien aproximadamente serían cuatro vamos a reducirlo ojalá que fuera una hora Amén Amén Tienes capítulo 1 versículo 11 veremos en el nombre del Señor Amén 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 que da fruto cuya semilla está en él según los géneros y vio Dios que era bueno Señor te mando y te bendecimos y lo hagamos una bendición muy especial sobre tu palabra que estaremos sus manos teniendo la Padre estaremos sus manos obedeciéndola y si no tenemos fuerza para obedecerla ayúdala a creer le damos las gracias le damos la honra y le damos la gloria en el dulce nombre del Señor Amén 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 Este es un día muy especial para mí Gloria a Dios y espero que para ustedes también Amén gracias a Dios en Santiago nuestros sabernáculos todos los hermanos también así que no hay ningún problema Gloria a Dios siempre cuando uno sabe hay problema hay batalla pero Dios ha cuidado y Dios está orando así que si siguen orando por mí Dios los bendecirá Amén Amén Ahora yo tengo dos temas esta tarde le había prometido hablar de mi tema y también conversando con su hermano Pastor y hablando viendo la necesidad que hay en este lugar me dijo me dijo si fuera posible que hay que conversar bueno voy a esperar que Dios lo muera Amén Dios Dios nunca usted a mí no ha desamparado Amén Dios nunca a mí no ha dejado de nada Gloria a Dios pero quiero decirle también esta tarde que quizá mi hermano Mauricio soy yo que trabaja en la obra misionera o ha trabajado yo soy un fiel creyente lo que es trabajar como misionero y Dios me ha usado en ese país de Chile para trabajar como misionero y como Pastor Gloria ahora ahora en el año 79 cuando la anciana de Chile le pidió que trabajara como Pastor de una iglesia que estaba acercada en la iglesia que está como 200 hermanos y el grupo de Santiago que estaba creciendo bueno yo le dije a mi hermano Pastor si esto es de Dios yo tendré que hablar Amén porque no puedo pastorear o hacer algo porque un hombre me lo pide Gloria a Dios y quizás ustedes algunos conocen aquí al campo entonces yo estaba trabajando en un colombito llamado viciado donde se corta o se ciega la autora la autora es una paja que crece de 4 metros 200 metros de largo y se da en agua y en ese tiempo me estaba quedando solo en el campo me gustaba quedarme solo de los mil de bajos destinos y estaba hablando sobre esto porque cuando le sale algo que va más allá de lo normal sabemos que tenemos que hablar y buscar que si es Dios o no es Dios y eso en la noche debajo del espino tenía mi cama los que salen aquí del campo uno mira el viento mira el viento para que asuste los zancudos esos que pican los chupasangue entonces según el lado uno hace la cabecera para que el viento sople por los días y es parte de los zancudos ese zancudo es lo más molestoso que hay y entonces estaba mirando hacia Santiago cuando veo que una luz se mueve y y y siento una voz que me dice te voy a llevar en medio todo estoy solo estoy y en eso mi hermano me acuesto y me encuentro de repente me encuentro que yo vengo bajando y en una bola de fuego de todo de todo con lo de el arcobili y esta bola de fuego estaba aquí arriba del filo y era yo y el que estaba durmiendo abajo era yo y aquí estaba yo y yo sabía que tenía que entrar pero el que no se estaba durmiendo y la otra de fuego estaba aquí una cosa muy bonita luego de repente me encontré que estaba adentro y desperté le di gracias al Señor por haberme visitado por haberme mostrado algo pero nada era una visitación yo estaba orando si era para trabajar en el ministerio como pastor en ese lugar que estoy ahora y entonces el atardecer del día jueves andaba buscando leña porque me cocinaba yo mismo yo mismo también me lavaba y tenía todas las cosas a mi lado y entonces dije Señor anoche me visitaste pero no me hablaste y recuerden lo que vos leí la cosa leí y estaba cogiendo la leñita cuando siento en ese cañón como un trueno y me dices perdita mis palabras bueno contento llegué a hacer mi comida a preparar mis cachitos de lo que comíamos yo compraba carne las colgadas de esquino y después ya haciendo vaquitas con arroz que el carne moría y caí de la carne y que haces mejor amén también salvejita bueno yo también se cocina y esta tarde me puse una buena cocina y dios y dios que predicara su palabra y el día viernes tomé mi amor que tenía una bicicleta y anduve una hora y media bicicleta que en la tarde cuando corre viento cuando corre viento este asunto aquí de los muros trabaja inmensamente luchando contra el viento y el primer mensaje ese día viernes que dios me había hablado Adán ¿dónde estás tú? y fue tremendo nunca lo he olvidado entonces yo quiero decirle que cuando dios llama a alguien dios no le va a decir que es pastor que es misionero que es evangelista dios lo llama amén ahora dios no le dijo que yo era pastor no me dijo que era misionero no me dijo que era evangelista no me dijo que era maestro no me dijo que era profeta dios me me dijo gloria a dios y y aquí está mi hermano Andrés ustedes pueden preguntar porque pueden pensar que yo estoy me estoy casi muriendo ¿ah? dios le permitió establecer varias iglesias en el país construirlas dios le permitió también establecer la iglesia en la cual tenemos gloria a dios y y yo le digo hermano usted no tiene para que decir que pastor porque cuando Dios me habló no me dijo que era pastor amén con que me digan hermano basta y sobra gloria a dios amén porque yo creo en todo mi corazón que el pastor es el Espíritu Santo amén y cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón y a mi corazón este va a revelar el hombre que tiene delante amén no es para que decir a la gente yo soy pastor yo soy el obispo aunque soy en Chile soy el obispo amén porque tengo iglesias hermanas asociadas entonces antes del gobierno no soy pastor soy yo mismo pero no no sé si me entienden la palabra amén pero cada iglesia de las cuales estamos trabajando de las cuales hemos establecido trabaja independiente amén no hay no hay no hay no hay no hay ya si un matricado no no es la palabra que no está no hay un obispo que tiene que todo a darle cuenta que tiene que todo a traer su dinero no 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 todo a trabajar independiente amén amén entonces Dios no ha bendecido Dios me ha prosperado en la iglesia en la cual estoy del año 79 hasta hoy mi hermano ya voy a cumplir 30 y tantos años a ir trabajando pastoreando Dios le ha dado como unos 250 hermanos y como unos 50 hermanos ambulantes ambulantes le llamo a los hermanos que van tarde ni nunca amén pero no amén y hay una iglesia establecida una iglesia que el día domingo van 220 230 el día viernes van quizás 150 y el día miércoles van 70 amén esto es parte así sabemos que la instancia sabemos que los problemas hay una gran batalla en esta obra una gran batalla por congregar y Dios ha permitido que esa iglesia empezáramos a trabajar en una iglesia chica mi hermano de 3 metros por 9 de largo en este caso lo que sale de pie lo que significa era chica mi hermano estaba sin caída y empezamos a trabajar mi hermano al final harina del río o sea harina del río mi hermano un hermano iba adelante y el otro detalle y al medio de la toncilla y así empezamos a construir y hoy día tenemos una iglesia construida de 640 metros cuadrados para que 15 hermanos tiene sala de diáconos sala de niños sala de tiene cocina tiene 8 años y bueno todo lo que se requiere de una iglesia va a un misterio mudadores para cambiarse y es lo que quiero conversar esta tarde ya que me metí en este tema yo creo que va a los niños amén usted irá hermano porque se está casi pobreando yo no estoy casi pobreando es lo que tenemos amén tenemos una iglesia grande y este año que viene si Dios lo permite quiero trabajar y para ver si la puedo agrandar para unos 200 hermano quiero hacer otro balcón a ver si me pida para unos 200 o 900 más ahora viene la parte suya de la deficiencia que veo en ustedes gloria a Dios veo en ustedes una gran falla gloria a Dios hoy día hoy día deje el hermano rosario hermano de su pastor las fallas que veía en él ¿no? 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 la persona yo lo voy a mirar destinos. Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Yo creo que Dios nos escogió. Y si Dios fue destinado que en nuestra vida usted y yo fuéramos cristianos, es porque Dios nos ha dado la cualidad para ser cristianos. Amén. Y nos ha dado la sinceridad a nosotros para no ser mentirosos. Amén. Aunque se nos caiga la cara de vergüenza, tenemos que decir lo que somos. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero decirles que si yo criaba un bar gato, como dice Santiago, en casa bonita. No, yo fui criado en tierra, viví en tierra hasta muchos años, hasta el 93, durmiendo en la tierra, durmiendo en la paja, pero con un bar. Gloria a Dios. Amén. Mire, me voy a vender, no, mira, de dónde vendrá ese bar. No, qué es eso. No soy nada. Esta es ropa que Dios me ha dado. Este es un terno que mi hermano Jorge iría a votar porque se le hizo un trajón aquí atrás, yo lo mandé a su sí. Mire que se le dio. Gloria a Dios. Esta camisa la cogía ayer, y me la bajó a los hermanos pastores. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esta corbata también me la regalaron. Bueno, estamos contentos, mi hermano. Amén. A él le damos la que me llamo. Ya te he dicho, está de como veinte las patas. Amén. Somos agradecidos. Alguien que he agradecido es porque en todo lugar Dios nos va a bendecir. Amén. Pero ustedes que están aquí en la orilla del norte y llevan tres o cuatro años habitando y conociendo este mensaje, esta palabra, quiero decirles a ustedes en esta tarde que así como está, no están bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo nunca, me perdóname que lo voy a decir, yo nunca he creído que tenemos que defender de otra iglesia para la congregada. Gloria a Dios. Amén. Nunca yo he creído que tengamos que andar a tres y a cuatro y no tenemos lo propio. Así es. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Porque cuando no tenemos lo propio, defendemos Dios. Amén. Amén. Y no sabemos los otros que viven adentro qué clase de demonios tienen. Amén. Y entonces, yo mirando a ustedes esta tarde, y ya saben que tienen que llegar también a rebachar el clavo en un nuevo oro, creo con todo mi corazón, decía mi hermano Rosario no sé, no sé, no sé, no sabe José, decía que, ¿y por qué él no dedicaba un cuartito en el tremendo terreno que Dios le ha dado? Un cuartito para Dios. Yo creo que si Dios le da una casa a usted, mi hermano, usted no quisiera que fuera el libre para Dios, no quisiera que fuera el baño para Dios, no quisiera que fuera, usted quería tener un cuartito nada más que para Dios, y saber que en ese cuartito no se ha pelado a nadie, está consagrado para Dios. Así fue, Dios consagró, ahí, detrás de ese movimiento diestro y síctome, ahí detrás hay una habitación que Dios consagró para que le adorara a Dios. También Dios consagró, mi hermano, nuestros hogares para que nosotros pidamos nuestro hogar oración, lectura, los niños juegan, a veces hacen cosas que no debemos hacer. ¿Y cuánto da, mi hermano, cuando se trata de la palabra? Gloria a Dios. ¿Qué usted ha dado con la palabra? Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, mi hermano Andrés, que es testigo esta tarde, él es testigo, y donde quiera que he ido trabajando en la obra misionera, yo en tres años me he puesto un plan de comprar el terreno. Y a veces hemos sido tres hermanos y hemos comprado el terreno en tres años. Un hermano ministro de Chile tenía una congregación de 200 hermanos y arrendaba un hogar, mi hermano. Y yo hablaba con los hermanos, mi hermano, tiene 200 hermanos y está arrendando un hogar. Entonces, cuando vino el terremoto de 2010, los quebró todos. Yo aplaudí, mi hermano. Mi hermano, ¿por qué hablaba? Porque ahora va a buscar un hogar. Ay, yo estaba con ellos ese día cuando estaban hablando del lugar y sentí dejar un poco de dinero y dije, no me quedo tranquilo, no le dejo nada. Y cuando viene el terremoto, les quiebra todo el lugar, mi hermano. Entonces, entendí que era Dios. Porque Dios es mismo de ayer, rey, conocido. ¿Qué le ha dado usted a Dios? Gloria a Dios. Amén. Dios requiere que nosotros le demos su lugar a Dios. Amén. Dios no es un Dios mezquino. Dios es un Dios que lo que tú pidas, lo va a requerir. Amén. Y cada iglesia que hemos ido estableciendo ha quedado con sus iglesias construidas y ha quedado con sus iglesias construidas y nosotros no hemos obligado. Amén. Gloria a Dios. Ustedes aquí llevan tres años y veo que no tienen nada. Gloria a Dios. Lo deseo de tener un lugar. Amén. 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 Entonces, ¿les gustaría conocer qué es lo que Dios dice sobre el lugar? Amén. 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 ¿Cuánto están dispuestos esta tarde a morir? A morir a sus pensamientos y a quedarnos con la palabra. Amén. Aquí no se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo. Estamos tratando de hablar, como Pablo decía en su día, que él iba predicando, hablando la palabra, y él iba dejándonos convertidos. Lo iba viendo, lo iba viendo, visitando, estaba con él, le llegaba el tiempo, ese convertido traía a otro, ese a otro, y a otro, y en dos, tres años habían varios convertidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque Pablo era un misionero que estaba constantemente hablando con ellos, estaba constantemente dedicándonos, como mismo anoche, que Pablo estableció la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Colosenses, de los Interescentes, la iglesia de los Hebreos, la iglesia de los Romanos, la iglesia de los Gala. Si no me equivoco, son las de catorce iglesias que Pablo estableció. Ahora. Amén. Y Pablo dice, y aún de la iglesia me ha desamparado. Y también dice, y todo lo de la iglesia me ha abandonado. Amén. Amén. Y también, conversaba con él, extra noche, con mi hermana. Ah, Dios. Conversaba algo extra, que Pablo, Pablo tenía, era tan fiel al ministerio, porque Pablo salió bajo el ministerio del apostolado. Él dijo, apastarme a Pablo y ven a ver. Y Pablo, ustedes saben, cuando él recibió la palabra, y creyó la palabra, que él se fue al desierto. Él fue a votar todo lo que sabía. Y él se encontró que no sabía nada. Y después de un tiempo, él volvió a Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén, el Espíritu Santo cayó en medio del pueblo, y dijo, apastarme a Pablo, y creo que ven a ver, seguro. Y ahora Pablo comienza su ministerio, y comienza a desarrollarse, como tenía que desarrollarse mi hermano, y comienza mi hermano por todas las iglesias que Dios nos comenzó a establecer. Y cuando Pablo volvía a Jerusalén, mandaba a Jerusalén, mandaba hermanos a las iglesias a reconectar dinero para llevar a Jerusalén. Jesús está en 1 Corintios 9, parece, 2 Corintios. El que sembrar escasamente, lo siembra. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios estableció la iglesia, me gustaría que abriéramos para entrar, para que no tengas mucho tiempo, mi hermano. Y luego, y será el último servicio que usted ha hecho. Y luego, ay, ay, ay. Usted sabrá cómo se va a hablar, ¿verdad? Amén. Pero, quiero decirles todo lo que quiero decirles. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en Éxodos 35. Gloria a Dios, Amén. Éxodos 35. Versículo 4. Amén. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, podemos ir esta tarde, perdónenme si les voy a decirles, yo parado aquí en el lugar de Moisés, y habló Moisés a toda la congregación de Carolina del Norte. Amén. Diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de este vosotros ofrenda para Jehová. ¿Cómo dice la Biblia? Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Amén. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cava, piel de carmelo, teñía de rojo, piel de tejón en madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para el aceite de unción y para el ciencio romántico, y piel de oníces, piel de ingaste, piel de trefo y piel de apropestoral. Todo sabio de corazón, ¿cómo dice? Todo sabio de corazón, de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que se van a dar. Amén. Amén. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, su colchete, sus tablas, sus barras, sus colombes, sus vasas, el arte y sus barras, el publicatorio, el pelo de la tienda, la mesa y sus barras, y todos sus utensilios, y el pan de la propia sesión. Y el candelero de alumbrado, sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de la inciencio y sus barras, el aceite de la unción, el inciencio romántico, la cortina de la puerta, para entrar el tabernáculo. El altar de los campos, su enrejado de bronce y sus balas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base. La cortina del atrio, sus colombas, su paz a la cortina y la puerta del atrio. La cestaca del tabernáculo, y la cestaca del atrio, y sus cuerdas. La vestidura del servicio para ministrar en el santuario. La sagrada vestidura de alor en el sacerdote, y la vestidura de los hijos para servir en el sacerdocio. Dice el verso 20. Moisés está hablándole a toda la congregación. Esto es lo que se necesita para levantar el nuevo tabernáculo. Dice el verso 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel, mi hermano, de delante de Moisés, todos los escuchados de esta tarde aquí, todos los leídos. Amén. Y todos los escuchados que hemos leído. Amén. A nadie se está obligando a nada. Amén. Amén. Está diciendo bien claro la Escritura. El verso 10 dice, Todos sabios de corazón, de entre vosotros, vendrán. Ay, ay, ay. Dice, y hará todas las cosas que te vas a mandar. Amén. 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 Está hablando sabios de corazón. Amén. 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 Y luego, el verso 20 termina de hablarle a todo el pueblo y sale a la congregación a este pueblo. Miren, vamos a ver ahora, y pongan mucho cuidado lo que dice el verso 21. Amén. Aquí el pueblo viene. El pueblo regresa. Pero no está diciendo que todo el pueblo regresó estimulado. No está diciendo que todos venían cargados con cosas. Escuchen bien lo que está diciendo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Gloria a Dios. Amén. 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 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Miren bien. Dice, y todo aquel, aquel, aquel su espíritu. Como dice, le dio voluntad con ofrenda a Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos ya? Amén. ¿Cómo está su corazón? Amén. Amén. Lo quiero ver mañana. No ahora, porque ahora no puede ser una vez. Es mañana cuando lo quiero ver. Gloria a Dios. Es cuando yo llame de Chile, le mando a Rosario, ¿cómo está la congregación? Todos llegaron con algo. O llegaron a algunos. Yo voy a estar llamando. Amén. 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 Y todo aquel, aquel su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová. Si fíjate, nos están pidiendo, nos están pidiendo cantidad, se está hablando de ofrenda. Amén. Amén. No se está pidiendo el pueblo, el pueblo, le dice, esto es lo que se necesita para los tabernales. Gloria a Dios. Y Dios sabía que lo que se necesitaba es tabernáculo, lo que lo teníamos, creyentes. Gloria a Dios. Amén. Pero Dios siempre está queriendo que la demandada, cuando venga a Dios, no traiga algo con las fuerzas o algo porque se lo dicen. Yo le dije a mi hermano de Guatemala, le dije, hermano, préstame cinco mil dólares. ¿No es cierto, hermano? Y él me dijo, no puedo. Y yo le puse un fin a esta plata. Aquí Dios no lo está pidiendo cinco mil dólares, no lo está pidiendo un dólar, no lo está pidiendo cien. No, no, está pidiendo una ofrenda voluntaria. Amén. Una ofrenda voluntaria es que tú puedes dar cien, que tú puedes dar mil, que tú puedes dar cinco mil, que tú puedes dar diez mil. No quiere vivir. Gloria a Dios. Amén. Porque estamos hablando de una ofrenda voluntaria. No estamos hablando de una ofrenda de club. Una ofrenda de club. Hermana Zavala me va a dar quinientos, la hermana Zavala quinientos, quinientos, quinientos y empiezas. Es una ofrenda de club. Dios lo trabaja con un límite. Gloria a Dios. Dios lo tiene digno. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Está hablando de ofrenda voluntaria. A quien su corazón estimuló. Gloria a Dios. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para la sagrada vestidura. Gloria a Dios. El pueblo, muchos de los creyentes, quizás, podemos decir esta tarde, quizás de esos dos millones de creyentes que salieron de Egipto, fueron, no todos estimulados, pero algunos fueron estimulados. Como yo sé que esta tarde es que algunos se la sentí contento y otros se la sentí desainado, enojado. Yo no he venido a pedir plata. Amén. Gloria a Dios. Porque no la vencí. Gloria a Dios. Mi padre me ha dado. Amén. Gloria a Dios. Y tengo un padre que lo que pido, él me va a dar. Amén. Amén. No sé si lo puede entender ustedes. Amén. Pero aquí ustedes tienen necesidad de tener un tabernáculo para Dios y para congregar. Amén. No puede estar dependiendo de este lugar. Este lugar está hermoso, está bonito, pero no es de ustedes. Gloria a Dios. No es lo que ustedes han ofrecido. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ojalá me entiendan, mi hermano. Amén. Y que ojalá saquen todo perjuicio que hay en sus corazones. Dios, que saquen, ojalá, toda envidia y que puedan mirar que realmente no le hemos dado nada a Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia, el verso 22, vinieron así hombres con mujeres. Dice, vuelve a de nuevo repetirlo, dice, todos los voluntarios de corazón. ¿Y qué más dice? Y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazalés y todas clases de joyas de oro. Y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Amén. Todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, teñida de rojo o piel de tejón en otra día. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para la obra de servicio. Además, amén. Toda la mujer sangria, sigue repitiendo, de corazón. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sangria de corazón hilada por sus manos, traía a los que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y todas las mujeres, cuyo corazón las impulsó en sangría y hilada perla de cabra. Los príncipes trajeron pilas de orices y las pilas de los gastos para el parejo y el pectoral. Y las especies aromáticas y el aceite para el umbrado y para el aceite de la unción y para el ciencio aromático. Miren, todos comenzaron a... No dice que vino todo el pueblo. Dice que vino todo aquel a quien su corazón estimuló. Amén. Amén. Uy, ya está, bajó la puerta. Amén. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, vuelve a repetir. Todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, quisiese, trajeron... ¿Cómo dice? ¿A quién la trajeron? A Jehová. Amén. 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 Y si usted trae una ofrenda voluntaria a Dios a Jehová, usted no está mirando el hombre, no está mirando el grupo, está mirando el ego que se ha pedido para hacer un tabernáculo. Amén. Y usted necesita un tabernáculo. Amén. En la memoria de Dios. Usted necesita un lugar. Amén. Amén. Porque el pastor me ha dicho que dos años Dios les dio este lugar gratis. Y ahora están pagando ochocientos dólares mensuales por este lugar. Amén. Pero no van a estar toda la vida pagando. No van a estar toda la vida defendiendo que no pueden reunirse el domingo a la mañana porque la iglesia tiene que reunir en la mañana. Gloria a Dios. Y los cultos de rastro son en la mañana. Gloria a Dios. Y es un profeta que nos enseñó que el rato es de seis a nueve de la mañana. Y ustedes nos pueden reunirse en la mañana porque está la otra iglesia. Gloria a Dios. Nosotros, hubo un tiempo, mi hermano, que nos reuníamos a seis a nueve de la mañana y el papá de mi hermano, eh, se me olvida su nombre, mi hermano. Andrés Andrés, Andrés. Que la han desaparecido. Hermano Andrés ha salido de la cárcel, hermano. Y también el pastor ha salido de la cárcel. Amén. No sé si Dios no quiere salir de la cárcel, hermano. Porque algunos siguen encarcelados. Amén. Anoche hablamos saliendo de la cárcel. Muchos queremos andar con el mundo, con la cueñita y con tanta gente. Bueno, es que vamos. Entonces, empezamos a hablar de las seis a ocho de la mañana y luego comenzamos el otro culto. Y en ese culto, mi hermano, de las seis a ocho, Dios sanó al papá de mi hermano, su cárcel. Gloria a Dios. Amén. No llegaban todos los hermanos a orar, llegaban algunos. Y ustedes saben, los que han leído el mensaje del profeta, él habla de ese culto, que no todos van, son algunos que van. Gloria a Dios. Yo tuve un culto estos días acá a las siete de la mañana. Me tuve que levantar a las cinco de la mañana para el culto, para la reunión del cierre de la campaña, porque andaba en el mano de Texas, Texas, Georgia, Washington, Carolina del Sur, Monterrey, uno de los lugares que, recuerdo este momento, vivirían que viajar y volver en acto, doce, diez horas, catorce horas. No había tiempo. Entonces, tuvimos que reunirnos temprano para terminar la reunión temprano para comer un rato. Y luego partir los hermanos. Entonces, lo que quiero que esta tarde nos quede claro en nuestros corazones, ¿qué es lo que estamos nosotros consagrando para Dios? Gloria a Dios. Dios es un Dios de conservación. Ustedes tienen que tomar en cuenta esta tarde que llegó un momento que Elías Tivita se encontró que el pueblo estaba muy amanecido, estaba muy creyendo quizás la Biblia, la Palabra de Dios como normalista, que estaba muy entusiasmado, pero Elías se dio cuenta que no hayan de estar raro, abran. Se dio cuenta Elías que llegó un momento que dijo, ¡hacer caos a mí! Y luego Elías de la Biblia, con doce piedras. ¿Qué representan estas doce piedras? Confesión de roca. Una piedra es la confesión de una ofrenda. Otra piedra es la confesión del tiempo. Otra piedra es la piedra de la congregación. Otra piedra de la congregación, doce piedras, se respaldó a la tarde. Dios quiere que nuestras vidas sean consagradas, nuestras vidas sean dedicadas. Y entonces, como están ustedes en esta tarde, tienen que pensar en esta tarde con su corazón voluntario que necesitan un lugar para Dios. Amén. 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 Allá en Chile, la mayoría de los hermanos, y especialmente los hermanos de campo, cuando tienen su casa, ellos le dedican un lugar para Dios. Amén. 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 Me llamó una familia de la zona de Villarrica, que ya estuvo mi hermano misionero bautizando, y llegando allá, tengo que partir a Villarrica como a unos 200, 700 kilómetros de Santiago. Porque un parón recibió las palabras de bautizar a un hermano, y me ha dicho, le tengo un lugar dado para Dios de 12 metros por 25. los primeros que se piensa en cada lugar para Dios y me dice este varón Dios me ha dado tierra y a cada hijo le ha dado su lugar y como no voy a darle algo para Dios usted puede decir Dios me ha dado trabajo Dios me ha dado auto he ganado plata pero que a Dios no le ha dado nada oh nos sentimos contentos quizás un hermano aquí yo le di una cama de agua mi hermano ¿Han dormido usted en el cama de agua? yo si hermano como dormido en tierra de paja también dormido en el cama de agua es que yo me he dejado Dios me ha dado ah bueno uh que rico para la que se tira a ver Dios le ayude Dios no ha dado todo le ha dado buenos cargos pero que le hemos dado a Dios algo que podamos decir esto es de Dios y este lugar lo hemos consagrado para ladrar gloria a Dios y vemos que aquí Dios sacó al pueblo lo llevó al desierto vemos el exodo 32 que le entrega la tabla de la ley vemos el exodo 34 que Dios tuvo misericordia de mi sed porque vio que el pueblo estaba bailando estaba haciendo cuerda el hermano y le dio las piedras y luego vemos el exodo 34 que Moisés tuvo que avisar las piedras y le dijo sube tú solo porque te voy a escribir la tabla de él porque la otra se quebraron consumió el pueblo al pueblo legalista al pueblo que se fue a la música al pueblo que se fue a la adoración de ídolos lea 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 el texto 32 el texto 33 el texto 34 el texto 35 estamos leyendo y entonces el pueblo se desvió salió con la palabra a Asnarones el levita estaba haciendo ídolos y cuando vio a Moisés pero hubo un hombre que se quedó al pie del cañón y nunca lo sacaron de ahí fue Josué si demoró 40 días a Moisés bajar él tuvo 40 días ahí esperando que Moisés llegara entonces encontramos que Moisés en su en su manera de ser el hermano vio que el pueblo todo lo que yo he hecho con ellos y ya en 40 días que ya no estuvo ya estaban bailando ya estaban tomando ya estaban en cuelga ya estaban en el mundo y Moisés y la tierra se abrió y fueron tragados y Moisés ahora dice no no tengo no estaba bueno le dijo a mí salen dos piedras pero es que tuve que prepararla el mismo y sube al monte y sube al monte pero te va a ver sube solo llega a la piedra pero sube solo y luego el 35 vemos que ahora Dios le está ordenando que le diga al pueblo y me tiene que construir en el tabernáculo un lugar de oración un lugar consagrado un lugar dedicado no es cierto que este lugar le gusta como está pero no es de ustedes no puede sentirse como porque no es usted amén oh Dios me ayuda amén y nosotros allá en Chile cada vez que Dios nos da la oportunidad y fuimos comprando y yo tengo un terreno dedicado para la adoración de 634 o 640 metros cuadrados para la iglesia y la iglesia cuenta con su bautisterio cuenta con sus baños cuenta con sus mudadores cuenta con su sala de llanto cuenta con su sala de diácono cuenta con su sala de síndico cuenta con su sala de computación cuenta con la sala de grabación cuenta con mi sala pastoral entonces ellos se han sacrificado y han dado todo y hay un lugar hermoso que tenemos los tenemos alfombrados también de azul mi hermano los hermanos me dicen pero pastor como vamos a alfombrar si tenemos un baño para alfombrar alfombré con los hermanos y al lado amén ojalá Dios le ayude amén Dios le dé gracia amén lo que le estoy contando esta tarde no son mentiras es una gran verdad amén no ha costado pero decidiría con nuestra frente de alto tenemos un lugar consagrado amén amén y no tenemos que defender de otro amén pero ustedes tienen que defender de otro y ahora ustedes están recién comenzando están en la etapa mejor en la etapa más linda que Dios saque su legalismo saque su fanatismo y se centra en el centro hay una hay una hay una línea fanática y hay una línea de la vista pero aquí la calle tiene un centro se han fijado de cómo son todas las calles las calles siempre tienen un centro y así se han fijado las calles que nunca la basura va al centro va a la esquina a la orilla si no me cree ponga atención desde ahora a dónde va la basura va a la línea fanática o la línea legalista pero el centro que es Cristo no hay basura porque el centro es Cristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida como dijo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesús Cristo y la iglesia dice a la iglesia espesiana yo me acuerdo como dice espesio 2.20 entonces Dios lo ayude Dios lo dé gracia usted está bien dispuesto a ocupar un lugar en el norte para Dios quiero ver mire vamos a terminar espero que estén todos contentos amén mire pensaba que no podía hablar estaba bronco pero ahora ya la boca está perro amén hasta el día que la hermana prepara mi miel con limón porque ya estaba medio petado la hermana de los nervios de los hijos de Israel verso 29 vamos a estar terminando así como hombres todos los que los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese trajeron ofrenda voluntaria a Jehová y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Pesadeer hijo de Uri hijo de Hur de la tribu de Judá dice y lo ha llenado con el Espíritu de Dios quizá Pesadeer no sabía hacer estos trabajos pero era un hijo que estaba dispuesto a trabajar en la obra y Dios lo llenó amén lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en la talla de piedra de castro y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa amén miren miren la cantidad de oficios que Dios le dio a este valor solamente por estar dispuesto preparado para trabajar en su obra yo decía mi hermano de Guatemala quizá no se sabe trabajar carpentrías ¿por qué no se sabe con su sueño? porque nosotros ninguno nació sabiendo Dios nos dio sabiduría amén yo en mi tiempo no sabía colocar el piso pero andaba mirando alguien que colocara el piso porque quería colocar el piso a mi pieza no quería vivir mal a la tierra estaba recién casado mi hermano y me había hecho cita mi hermano de tres por seis y me dijeron ponerle piso pero no sabía cómo hacerlo yo no era maestro pero un día encontré unos varones corriendo a piso cuando miré todo cómo sacaron todo padre y le puse piso y pesa después tenía arriba mi techo de mi casa era nylon mi hermano y en un lado tenía todo despejado y ya el agua estaba que caía oh señor decía ¿dónde tú me vas a dar para comprar el tecito para la casa? y estaba orando en una noche mi hermano cuando veo que una panoma sale y yo sentí en mi corazón que Dios me estaba orando a los poquitos días tuve el tecito a la casa es maravilloso mi hermano es glorioso como Dios nos da la sabiduría mi hermano y luego que el tecito no tenés que colocar eso pero tenés que colocarlo porque yo no mi esposa y mi hijo se iban a bojar mi hermano y cuando alguien se casa quiere lo mejor para su esposa ¿lo dicen amén? amén y trabaja para ella mi hermano y trabaja para los hijos y quiere darle lo mejor y entonces ¿cuánto más nosotros debo hacerlo para Dios? amén amén estaba en la iglesia metodista un día en la iglesia de Catamarca y éramos ahí en ese lugar cuatrocientos y tantos hermanos y dijo el hermano encargado dijo necesito voluntarios para ir a trabajar al lugar que compramos en los copihues y yo recién había encontrado trabajo hermano en un en donde hacían telas telares para el esqueleto y yo quería vender este trabajo porque me había vendido los telares de hacer la frazada la yaca o la la frazada sencilla pero quería vender este trabajo para hacerlo y y lleva tres días trabajando hermano y y no se levantó de los cuatrocientos no se levantó ni uno viene de aquí de aquí lo ha rotado por ir a trabajar para la revolución de un nuevo tiempo gloria para que le cuento esos días antes el día martes miércoles juzga la casa de mi esposa con niños hambre 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 y yo callado trabajando y con el hermano constructor le digo vamos a hacer aquí un tempito de seis por seis y yo le va a decir no hermano como se le ocurre que va a hacer un tiempo chico hagamos de seis por doce amén yo tenía veinte años mi hermano o veintiún años y lo hicimos de seis por doce mi hermano yo amé y el primer día que llegué a trabajar ahí en ese templo de los copijos llego y encuentro el hermano que estaba cuidando con tragos mi hermano era malo a tu lado mi hermano no era creyente y no quería levantarse mi hermano hace que yo tomé mi biblia y le dije que le leí la escritura de los huesos secos y una vecina que no era convertida estaba escuchándome y se convirtió de la gente gloria a Dios porque ella vio que yo no lo conocía y lo que Dios estaba hablando oh mi hermano Dios siempre hace maravillas mi hermano gloria a Dios amén y yo en mi tiempo dejé mi hogar me fui a construir y al cuarto día los hermanos se dijeron cuenta que no tenía nadie para comer nada era puro deseo y un hermano que trabajaba en pan y otro y empezaron mi hermano a traerme cosas 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 y yo después le regalaba a la policía a la gente ve que es un Dios que no lo deja que no lo desampará pero tiene que haber un momento que nos paremos tiene que haber un momento que haya un deseo tiene que ser un corazón voluntario amén están dispuestos a trabajar hermano amén lo creen yo traje a la iglesia más grande que tiene Chile que tiene 15.000 personas la iglesia la bendita de Jotaveche 40 construida una gran parte de la gente de San José está ahí mi hermano amén y nunca levantó iba a ser juguetes de noche y trabajaba de día mi hermano voluntario contento mi hermano creyendo trabajando no importaba no tenía dinero lo importante que yo estaba trabajando para la acción no hay nada más glorioso mi hermano cuando un creyente Dios lo levanta y lo levanta en su corazón voluntario y él no está mirando nada está mirando lo que está haciendo para Dios amén y Dios lo respalda Dios le da amén luego Dios me dio el 75 había que levantar la iglesia y no teníamos dinero ni para comprar un pan hermano y necesitamos hacer una uva para hacer los fundamentos y me puse a orar con los hermanos y Dios me revela que vaya a la calle Pedro con Toa y que lleve tarro lleve escoba lleve carretilla porque ahí está el Cristo y la arena yo estoy orando salgo los hermanos hermanos están listos hermano Damián hermano Alejandro y otro hermano que no recuerdo ah Damián está listo ya tarro carretilla escoba y vamos a ir a Pedro con Toa ahí está la arena y arriba que nos falta llegamos a la calle con Toa primero me conté una tonillada otra y empezamos a juntar y estudiamos para construir la iglesia le damos ladrillos un hermano y me doy tanto ladrillos eran por decir yo a pie caminando una hora y media y mi hermano para llegar 120 ladrillos en un carretón de mano un hermano iba adelante la otra tarde y a veces con el calor a esa hora a la una de la tarde el asfalto con el peso de un día oiga oiga duramos como cuatro horas para llegar con los ladrillos pero llegamos mi hermano amén y ahí construí una iglesia para 200 hermanos del año 75 contento nadie estaba enojado todo alegre si no les cuento más de toda la iglesia tengo el cuello amén porque Dios nunca me ha sancarado creen que Dios le ha ayudado a ustedes creen que el mismo Dios que me ayudó a mí le ha ayudado a ustedes amén que él es mi padre y su 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 padre amén 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 yo conozco a mi padre que a él no le falta nada es todo lo que necesita en tu corazón mi corazón el deseo voluntario amén amén gloria a Dios a mí una vez había que hacer baños y no había por ir o sea no había tubo para hacerlo yo tenía tres hermanos ahí conversando y conversando de la palabra y yo me puse a hacer el hoyo para hacer los baños hacer un hoyo de dos metros veinte por sesenta mi hermano me demoré cinco horas para hacerlo y no quise salir a comer hasta terminar pero lo rompo ellos conversando de la palabra y bácalas de la palabra bien necesidad el legalista mi hermano siempre encuentra el godo de escaparse de hacer algo yo agarré mi pala agarré mi chuzo y cajo un lado para atrás y el otro me da la cuenta y van para atrás porque así se hace el hoyo no se tiran hay que tomar el pato lo que estoy contando de una vez me tiene una verdad mi hermano tiene que haber esfuerzo tiene que haber deseo tiene que haber ánimo porque ustedes aman a Dios y están contentos porque Dios le ha dado casa le ha dado vehículos le ha dado ropa le ha dado comida pero a Dios no le ha dado nada quiero hacer algo para ti señor yo no quiero ser legalista señor yo no quiero ser fanático yo no quiero mirar que si el hermano trabaja a mi me da igual que no trabaja con lo que trabaja yo no quiero hacer el hermano queda de lado yo no queda de lado yo sigo adelante oh dicen allá en Chile algunos hermanos como se conoforen pueden construir iglesias cuando ya nos bajan y pero nos vamos amén es ayudado a construir y hemos construido quizás la ayuda del hermano a otros lugares y lo que hemos construido quizás sea 16 o 16 lugares no es para la gloria es porque lo hacemos para Dios y cuando hacemos algo para Dios Dios nunca nos va a desamparar amén ¿lo crees? ¿cuánto dicen amén? que entonces ustedes tienen necesidad del tabernáculo el lugar está hoy día lo mismo es un lugar que si yo estuviera aquí yo estuviera aquí lo compraría gloria a Dios tiene dos hectáreas tiene tres trailers de casa pero no es tanto eso lo que me gustó es que tiene un garfón más grande que este la iglesia gloria a Dios tiene un garfón para más de doscientos hermanos gloria a Dios y tiene tres casas otra vez como le llaman ustedes para vivir tres familias tiene cancha para hacer piscinas cancha para jugar amén y quiere hacer la cancha de tenis para mi papuera amén 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 ¿cuál es la cual tenis? es tan hermosísimo el hermano le puede hablar de eso después yo le he ido a la foto no hay nada que a mí me agrade más poder hacer algo con Dios Dios es un Dios real y verdadero Dios es un Dios que nunca nunca mi hermano nos va a dejar si hacemos algo para él aunque no tengamos ni un centavo dinero es la verdad directa amén porque lo queremos hacer para él amén y cuando lo queremos hacer para él entonces Dios nos va amén gloria a Dios un problema un problema porque estaba imprimiendo literatura y ya lleva el cincuenta y tanto folleto cincuenta y seis la edición que está imprimiendo yo restauraré y le estaba pagándole a un hermano doctor según el hermano José que yo lo diga de imprimir porque estaba pagando para ellos entonces tuve que tocar la edición de entregar grabaciones al amor de Dios traje once años continuado con ellos le ahorré once años el pago de bodega le ahorré once años el trabajo de trabajar en las aduanas agentes de aduanas hacía yo mismo el trabajo lo aprendía a hacer el trabajo transportaba la literatura en Chile y ya buscaba yo mismo mi hermano la bajaba la 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 guardaba y la destruía amén y no me gustaba mucho estar esperando entonces dejamos de trabajar con la innovación en la voz de Dios y seguimos trabajando solo y yo en mi corazón decía ¿qué vamos a hacer contigo? me hablan y han dado hermanos de fuerzas mundiales de aquí de aquí de aquí creo que son de Chicago de Washington no sé y me dicen que vamos a ir a la reunión y fuimos y ellos estaban haciendo mi hermano hablando del trabajo que estaban haciendo radial radial en Filipina y en Bolivia y dije hermano y yo no sabía grabar en cine mi hermano no que yo nunca haya tomado computador hasta el 2003 mi hermano no tenía ni idea entonces le dije hermano ¿cuántos CD tienen grabados ustedes para la radio? tenemos 100 ¿cómo 100? entonces hay que un dinero le pasé a mi hermano quiero que me los mande cuando antes tenía listo la radio para trabajar y el deseo mío no era yo predicar en la radio era colocar los mensajes del profeta en la radio porque ya había trabajado el 73 el 74 el 75 el 78 en la radio para dedicarme pero ahora quería sentir mi corazón de colocar los mensajes del profeta que la gente conociera la voz del profeta amén y entonces pasó un mes y medio y nos fuimos ubicar el hermano Dara entonces lo ubicaba acá llamé a Chicago y llamé a Washington y luego lo ubiqué en Bolivia y él me llegó los 56 CD grabados esos 56 CD le saqué 15 copias y empezamos a trabajar y le dije hermano Dara si usted no me envía le dije bueno le voy a trabajar puse la iglesia a trabajar puse mi hijo a trabajar compramos computador yo también compré computador le di dulce por el computador mi hermano y al final se cansó conmigo y quedó el negro y me decía estoy cansado mi hijo estoy cansado mi hijo llamé a los técnicos llamé a los ingenieros y no le encontrán explicación pero el computador me decía estoy cansado mi hijo estoy cansado mi hijo el computador se cansó conmigo se le fue la placa madre mi hermano y tuvimos que eliminarlo hermano empezamos a trabajar con radio llegué a tener seis radio en el país y a los hermanos ministros yo le decía ¿quieres colocar un problema radial? si mi hermano no lo tengo ya se lo sacamos le he grabado 200 mensajes que decidí para el año mi hermano y luego hablaba con el encargado le decía yo le pago un año al tiro pero ¿cuánto usted me va a descontar? bueno me pagan 10 pesos 10 pesos para ir pagando y Dios comenzó a obrar mi hermano y Dios la economía en parte de este trabajo misionero en vez de bajar se justificó mi hermano cuando usted trabaja para Dios mi hermano Dios no está mirando su bolsillo ni el mío a ver está diciendo hermano Flores lo que le estoy diciendo mi hermano Dios no está mirando su bolsillo ni mi bolsillo está mirando el deseo de hacer algo y Dios mortificó ese trabajo por años estuve haciéndolo hoy día tenemos tres radios en el país una en la de Pascua y dos en el sur estos días el hermano me llamó con una hermana que había llegado más encima para el programa y me decía y vamos a continuar si hermano me pagaron el año no hay problema aunque yo no tenga yo creo me voy a dar no tengo nada pero Dios no da ¿cómo vamos a comprar un terreno para iglesia? si yo siempre he creído en esto mi hermano que si Dios levanta un grupo de hermanos uno dos en un cierto lugar es porque en ese lugar Dios tiene el lugar para que le adoremos y no es el lugar que Dios va es el lugar que tú quieres sino el lugar que Dios te espera lo crees y Dios siempre va a dar así como usted un día deseó tener una casa Dios deseó tener una lavadora deseó tener quizás un microondas deseó tener todo lo que tiene así también Dios se agrada que usted le dé el primer lugar a Dios amén amén yo he dejado mi casa abandonada y lo primero ha sido Dios mi hermano y Dios hasta el día de hoy pudo decirle mi hermano Dios no nos va a descansar amén 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 gloria a Dios y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad que va nombrado a besa de él hijo de Ure hijo de Ur del antiguo de Judá y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera en toda labor ingeniosa y ha puesto su corazón al que pueda también enseñar así como a a a a a a hijo de Isamac del antiguo de Dan y los ha llenado y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado azul en púrpura en carmesía en vino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño también seguimos así pues besa leer y ya o ya y todo hombre salio de corazón aquel que va Dios ayudaría inteligencia para hacer toda la obra del servicio con el santuario hará todas las cosas que ha mandado Jehová y Moisés llamó a la mesa de él y a Abraham y a todo valor sabio del corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría todo hombre que en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella y tomaron de delante de Jehová toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos siguen trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la obra que hacía y hablaba a Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita porque se estimularon y hablaron Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así así se le impidió al pueblo ofrecer más rápidamente salto un par de hojas 40 expo 40 no es un gran mensaje pero es de nuestro corazón amén amén bien 40 Dios sacraló 40 vamos a leer del del 32 y cuando estaba en el tabernáculo de la unión y cuando se acercaba al altar se lavaba como que había mandado Moisés finalmente dirigió el atrio alrededor del tabernáculo y puso la cortina a la entrada del atrio así dice acabó Moisés la obra mira lo que sucede ahora entonces una nube cubrió el tabernáculo de la unión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo amén dice y no podía entrar no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la unión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenó amén amén Dios se agarró que el pueblo hiciera lo que él le había ordenado a Moisés ahora ustedes investiguen segunda de reyes primera de reyes como sucedió al tiempo de San Juan Dios nunca nos va a dejar Dios nunca nos va a desamparar ustedes nunca se miren a sí mismos miren a Dios aunque ustedes no tengan nada si ustedes miren a Dios Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero cuando ustedes se miren así van a estar casados pero mírenlo a él mírenlo esta tarde a él que saque toda su incredulidad saque todo su garantismo y camine por el centro de la palabra porque el centro de la palabra es Jesucristo amén y entonces lo que se propongan hacer hermano Dios lo va a llenarlo Dios le va a dar sabiduría Dios le va a dar inteligencia Dios le va a dar cosas que usted nunca quizá ha hecho y algo y algo va a brotar de que adentro pues que se va a ser Dios dando la gracia amén Dios no puede fallar lo que sucede que usted y yo tenemos que darle algo a Dios amén gloria a Dios y ustedes aquí yo veo que son bastantes hermanos no tienen que estar dependiendo de otros amén 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 entonces se dispondrá hacer algo para Dios amén si su pastor le dice esto que hay hay en campaña para hacer se pondrá la mano al corazón y dirá Señor danos sabiduría amén danos corazón voluntario Señor amén saca lo negativo de mí Señor amén saca todo lo que estorbo de mí saca todo perjuicio de de verdad de robo amén saca todo perjuicio que sea de mí no mi hermano usted lo hace para Dios amén y lo que hacemos para Dios no lo miramos Dios da amén Dios da yo nunca mi hermano he sentido pena porque cuando me vine del campo la edad de 11 años mi abuelita me enseñó tú vas a llegar a la ciudad y vas a tener que ir a buscar una iglesia católica irte a lavar los pies con agua bendita y luego también vas a colocar una ofrenda ahí yo empecé a trabajar y luego mi padre me daba 20 pesos en ese tiempo iba y le compraba cosas a los niños a mis hermanos menores y luego te hagan dinero y yo me lavaba ahí mi hermano con agua bendita bueno echaba la llave contento y luego con la reddita y echaba mi ofrenda luego llegué a la iglesia metodista alguien que iba a morbicina a poner su nombre y en este carro me daba nunca mi hermano me sentió apenado por todo lo que hemos hecho porque Dios hemos ido creciendo de gloria en gloria y yo nunca lo hice para el nombre lo hice para Dios así que si usted va a hacer algo para Dios hágalo para Dios hoy día yo puedo imprimir literatura a 77 ministros y los 77 ministros mi hermano nunca le estoy pidiendo una ofrenda ni estoy colocando en nada le mando su literatura al lugar que ellos quieran pero yo estoy pagando lo que estoy haciendo yo no estoy mirando creo que me entiendan bien esta tarde yo no estoy mirando a ustedes yo estoy mirando a Dios y su pastor me dice mire yo le mando literatura y si no le importa pagar 200 dólares 250 dólares para el envío pero yo sé que para ustedes van a estar alentados el mensaje de la obra amén o que Dios lo ayude le mandé una caja a Andrés con literatura ¿no es cierto Andrés? tiene que la retirarla quizás gastamos 120 mil pesos como 150 dólares mi hermano nosotros nos estamos mirando la cantidad que estamos mirando que es el simiente que tiene que ser alimentado amén y algún hermano le compramos un disco duro lo siento que hermano ahí le digo con el hermano Rosario comprando un disco duro le grabamos todos los mensajes que tenemos en español yo tengo más o menos 500 o 600 mensajes en español en MP3 mi hermano y también en Word o en PDF para que los hermanos también tengan para sacar y le mando prefiero mandarle el disco duro me sale más barato que estará grabando en DVD ¿ustedes me van a entender? amén porque yo lo que deseo mi deseo es Dios y que ese lugar tenga alimento ¿creen que tenga alimento? amén amén entonces nosotros tenemos que trabajar con una conciencia que nuestro proveedor nuestro proveedor Padre nos va a dar amén amén entonces yo les ayudo a ustedes amén Dios les dé gracias amén 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 ¿cuánto lo creen los dos? amén ¿cuánto dicen amén? amén y dicen creen Dios va a hacer algo con nosotros amén yo no quiero depender de esto que Dios nos ha dado quiero tener algo propio amén mira como Moisés si no me equivoco no Abraham mira te vamos a dar esta sepultura para que tú sepultes tu cual es no pero dime tu precio y Abraham pagó el precio mira a mí David Padre que fue el que pagó en la era de los mal también pagó el precio no me acuerdo de los partizados amén los hombres pagaron el precio pagaron los juntos entonces Dios le ayuda a ustedes Dios les dé gracias amén quizás el próximo año ya te compraba el lugar entonces vendremos a dedicarlo amén 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 creen que para el próximo año tener el lugar comprado amén te revestigo el galpón y ya te puedan dormir ahí amén es tiempo de mirarlo a él es tiempo de agarrarlo a la fe si usted está enfermo si usted no se agarra en la fe que Dios lo sanó no va a ser sana nunca amén usted tiene que creer en este momento que Dios te sanó amén el hermano no es que te sana el Dios que te sanó amén porque ya ya fuiste sanado amén el ya me sanó amén pero yo tengo que creer así es agarrarme amén aleluya y creer que Dios me sanó tengo que creer que Dios me dio un terreno para congregar para congregarme tengo que creer que lo que estoy pidiendo lo voy a definir yo no sé cómo pero va a llegar porque Dios es real y verdadero amén Dios no falla amén Dios es real y verdadero amén amén entonces y bueno este año bueno ya quedan libres amén amén pero estamos creyendo que si ustedes siguen adelante van a seguir creyendo y no hay nada como tener su propio lugar que le hemos ofrecido a Dios y que en ese lugar vamos a hablar amén ¿cuánto lo creen así? amén ¿creen que ustedes que para Dios no es posible? amén amén entonces voy a dejar aquí a su hermano pastor para que él compense y se mienta no hay más saludos para aquí amén pero mañana hay despedida bien mi hermano y espero que Dios lo desea guiar y espero que perdonen a este pueblo chileno de todas las cosas que le vino a hacer amén quizás no es nada pero es algo que le sirve a todos amén quizás ayer le hablé de otras cosas pero yo le digo es carayal de la materia amén Dios requiere que nosotros seamos sinceros no seamos desconfiados que usted trae un tiempo una ofrenda la trae a Dios a usted no le importa lo que el hombre va a hacer la trae a Dios amén y cuando la traemos a Dios Dios se encargará de eso amén amén no tenga la desconfianza Dios el mismo de ayer de hoy nunca nunca usted confíe que usted la trae a Dios de corazón y es un corazón voluntario para él no hay nada imposible nos ponemos de pie Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria aquí estamos Señor mirándote a ti a cara descubierta y con un corazón sincero con un corazón creyendo que tú eres nuestro refugio tú eres nuestro amparo Señor Jesús te ruego Padre que cada hermano cada hermana que ha venido esta tarde nos vayamos a nuestro hogar Padre meditando y leyendo tu palabra leyendo Padre como fue la primera iglesia el que ver esta hermana como que tú estableciste Señor como tú le diste todo a ello Señor y aún trajeron hasta que sobra los dos para la construcción del tabernáculo y permítenos nosotros en este lugar que si tú tienes el lugar tú tienes el lugar que tú nos vas a dar tú seas sobrado en los corazones de mi hermano en los corazones de mi hermana para que tu gracia sea majestando su Señor y podamos decirte gracias gracias porque tú eres el vador de todas las cosas te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y te lo pedimos por tu palabra te lo pedimos por tu gracia en el dulce nombre del Señor Amén 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 Amén. Le doy un aplauso a ti mismo. Bueno, en medio, vamos a darle el corte de caja porque entró todo el año y vamos a empezar a trabajar con pensamiento. Que puedan guiarnos a hacer lo mejor y quiero decirle que estamos en este lugar, pero este lugar realmente no es nuestro. No podemos venir a orar, no podemos venir a orar por la mañana, muchas cosas que no podemos hacer. Y quiero decirle que aunque a nosotros nos dijeran que nosotros nos vayamos de este lugar este mes, hay un lugar, un pastor que me dijo las puertas de esta iglesia están abiertas. O sea que quiere decir que aunque nosotros nos vayamos de este lugar, hay un lugar para irnos, pero sería lo mismo. O sea que hay un lugar para donde nosotros vayamos, hay otro lugar abierto. Pero qué bueno sería trabajar para poder tener un lugar. Amén. Textos bíblicos, porque muchas veces tenemos en el pensamiento, qué se hace con los riesgos. Y a veces nos preguntamos, qué se hace con los riesgos, qué se debiera de hacer con los riesgos. Es una pregunta que se le va a responder a la iglesia. ¿Qué se debe de hacer con los riesgos? ¿Qué es lo que no se debiera de hacer con los riesgos? Y a veces nosotros creemos que cuando diez manos, es todo lo que vamos a hacer. Y ahí nosotros cumplimos con todo. Y antes de, o sea, cuando, para enero, quiero que ustedes vayan leyendo el libro de Éxodo 35, para qué el diezmo, para qué se da, y cómo nosotros vamos a comenzar un año mejor. A ver, a trabajar transparente, transparente con los hermanos que están ayudando. Yo quiero decirles que hay una cosa que yo tengo. Yo no sé nada, quién diezma, quién lo diezma, quién da, quién lo da. Bueno, ustedes deben estar, hermano, de que nunca se le ha pedido para alguien que viene. O sí, no, no, ¿verdad que no? La iglesia es suyo. Y aquello que da, se le da. Pero pregúntese usted, soy creyente, estoy haciéndolo correcto. Ahora necesitamos un lugar más adelante. ¿Sabe una de las cosas que pasa? Y me llama la atención ese lugar. Está en 130 mil dólares. Cinco ángeles. Tres traigos y un lugar, porque a donde ya no se va a construir, solo se necesita a reyes. Y si nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, yo creo que se puede lograr. Amén. ¿Cuántos estamos con ese pensamiento? ¿Podemos lograrlo? Amén. ¿Podemos lograrlo? Y para que se corte, o algún pensamiento que hay para el pastor, quiero decirle que por eso compré un pequeño terrenito ahí de medio antre, donde yo voy a estar en mi lugar, y ese terreno va a ser dedicado especialmente para el seguro. Amén. Amén. Y un día, si no lo cierran, un día llegará ese día. Pero nadie lo va a poder cerrar de nosotros. Si el pastor se va, el pastor se irá. Pero ese lugar será para la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, Dios bendiga a nuestros hermanos con esta enseñanza que nos dio el día de hora. Vamos a estar, hermanos, pasando al comedor. Todos estamos invitados, hermanos. Todos estamos, hermanos, para poder tener ese compañero. Antes de que yo les diga, hay una mesa larga, antes de que entremos. Hay una mesa larga, donde hay, parece que, 25 asientos. Quiero que todos los hombres se sienten en ese asiento, en esa mesa larga. Oye, todos los hermanos, las mujeres pueden tener hermanos, compañeros, con nuestras hermanas. Gloria a Dios. Entonces, todos los hermanos podemos sentarnos ahí, en orden. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos confiando? Amén. 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 A ver, hermanos, es hermoso, hermanos, cuando Dios nos habla. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos habló ayer? Amén. Amén. Yo también me fui, hermano, y tuve que sacarlo, hermano. Porque si no iba yo a andar, me iba yo a andar con la herida, hermano, hermano. Pero, él nos va a sacar. La pena y la vergüenza se da, ¿verdad? Si yo no lo pregisco y estoy en la misma condición, hermano, pues, ¿cómo sería? ¿Verdad? Por favor, decirlo. Y cumplir con el Señor. Vamos a tirar nuestro rostro. Vamos a, hermano Martín Barrada, puede ayudar para, puede orar por los alimentos del comedor. Amén. Gloria a Dios. Mirámonos por los. Gracias. Bendito Dios, Padre bueno. Gracias. Después de habernos hablado, Señor, de una manera especial en nuestra vida, Señor, ahora pasamos al comedor, Padre Santo, rogándote que sea usted también ahí con nosotros, Señor, repartiendo los alimentos y santificando a los padres para el bien de nuestro cuerpo. Gracias. Señor, recordamos, Padre Santo, que no somos los únicos que tienen hambre. También habrá algún pobre, algún huérfano, o alguna viuda, o algún enfermo. Señor, así como tuvo misericordia de nosotros que vamos a comer, acuérdate de ellos, Padre maravilloso, en tu santo y hermoso nombre. Tu pueblo está contento y agradecido. Y el pueblo dice, Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para salir de sinuérdame de la iglesia. Gracias por la palabra. Amén. Bendito Dios, Señor, Jesucristo, Padre. En esta hora, Padre Santo, le damos gracias. Gracias por su palabra, Señor, Dios, Señor. Padre Santo, que nos has dado en esta tarde, Señor. Padre Santo, oh Dios, Señor, pudiéramos, Padre, oh Dios, Señor, decirle al pueblo, Padre, pero yo creo, Padre Santo, que tiene su tiempo, Padre. Oh Dios, Señor, y que usted, Padre, pueda en estos meses, Padre Santo, oh Dios, Señor, esa palabra que pueda crecer en vuestros corazones, Padre. Oh Dios, Señor, y que podamos, Padre, oh Dios, Señor, Padre Santo, en enero, Padre, hacer Padre Santo, oh Dios, Señor, planes, Padre, oh Dios, Señor, donde podamos tener un lugar donde de mañana, Señor, podamos venir a orar, donde, Padre Santo, podamos venir como iglesia, Padre Santo, al gimnasio completo, Padre. Oh, Señor, donde podamos tener, Padre, ese lugar de adoración, Señor, Jesucristo. Padre Santo, creemos en usted, Padre Dios, Señor, si usted está en medio, usted lo hará, y si no, Padre Santo, esperaremos el tiempo suyo, Señor. Bendito Dios, Señor, vamos a salir, Padre, hacia el comedor, Señor Jesucristo, Dios, Señor, yo creo, Padre, que hemos tenido un buen tiempo y seguiremos seguiendo un buen tiempo, Padre, teniendo el compañerismo, Padre, con nuestros hermanos y con usted. Gracias por habernos hablado, Padre, la honra y la gloria es suya, Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Aquí, cae en los ojos, morré bien, gloriando bien, cambiando mi ser. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando. Hay una oscura aquí, cae en los ojos. Venir, gloriando bien, cambiando mi ser. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando. Por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo. Mi espíritu en mi alma se está llenando, por el poder de ese Espíritu Santo.